¡Suscríbete al canal! que es el submarino de la marca Power Vision vamos a abrirlo para que lo veáis en este lado como veis pues tenemos lo que es el sonar aquí en este lado tenemos el cargador al cual nos conectamos vía wifi aquí conectamos el cable aquí tenemos el soporte de tablets soporte de tablets aquí tenemos el mando como veis con la función de amantar el pequeño ayuda de la pequeña ayuda que trae para soltar el sebo, aquí tenemos para activar el sonar aquí tenemos para sumergirnos, movimientos son iguales que los de un parrotez con un ala como veis activar sonar, foto, vídeo, movimientos, laterales izquierdo y subir y bajar aquí como veis tenemos si queremos mover los movimientos del sonar una pequeña ayuda que trae aquí para poner el mando de esta posición y los modos que serían lentos, medio y rápido le damos la vuelta, lo colocamos aquí vamos a ponerlo bien, aquí tenemos el rollo de cable manual, la pequeña tapa inferior del sonar un trapo lógicamente para limpiar la vuelta, subimos el clip aquí tenemos lo que sería el submarino como veis trae un motor, dos motor, el respiradero, donde suelta el aire aquí tenemos la conexión de lo que es la parte del cable una luz led en la cual se asciende de color azul esto es un tapón para quitar el cable, quitarlo y poner el cable en la parte delantera encontramos la cámara con los dos focos de led en los cuales son regulables en intensidad aquí tenemos el emantador donde se pone una ayuda para la solta del sebo que es esta parte de abajo en la parte inferior como veis vemos donde se coloca el sonar que es el agujero este enroscado y al detectar el agua el sonar se enciende aquí tenemos el motor inferior y este pues sería el Power Vision Power Rate vamos a probarlo aquí tenemos un buen sitio como en las aguas calmadas así que vamos a por ello vamos a montarlo bueno aquí vemos la aplicación del Power Vision que es Power bueno que es Vision Plus seleccionamos lo que es nuestro aparato vale le damos ahí vamos a conectar ahora lo que sería al cable de su herida lo apretamos bien vamos a conectar y vamos al wifi nos vamos a conectar a RP ahora que no aparezca ahí está conectando PRA está nos vamos a la aplicación nuevamente lo hicimos ahora debería de conectarse ahí lo tenemos esperamos un poco que nos aparezca todo ahí está una vez que nos vamos a la aplicación él va a detectar si dentro del rango que entra la captura de esto si va a coger peces hay peces y demás podemos poner el mapa para ver donde nos encontramos correctamente Calle Batán lo localiza las opciones de sensibilidad Fee Symbolo Display Mute Switch botón derecho arriba a la derecha el tipo de modo para hacer una demostración de demo una editorial data damos un clic no hay data ahora mismo porque es la primera vez que lo utilizo nos vamos a Flash Lamps si quiero desactivar el Flash Lamps o activarlo ahora vamos a desactivar se ha activado el color estándar es estándar o tradicional o grey vamos a darle a tradicional ahí está cambia le damos a grey scale no lo veis pero porque cierra la aplicación pero se va cambiando y la unidad o métricas por centímetro por centímetros creo que es o Bridge Units FT que será por metros metros y grados o algo supongo que sea después fusión de suscripción después como quiero que aparezca lo que es el tipo de lo que voy a ver aquí así o así le damos para atrás la info de la opción le damos para atrás y aquí como veis va cambiando un poquito y vemos el presentaje de la batería la conexión que tenemos aquí arriba a la derecha y como que está conectado bueno aquí estamos probando lo que es el sonar como veis se escucha un destello de las sondas que manda recibe que es para comprobar si hay peces por debajo y demás esto automáticamente se enciende una vez que ya toca el agua y demás y demás y demás Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.